Vamos a usar otro pincel más pequeño para ponerle aquí como en la orillita, hacerle como si fuera como si fuera agüita o como si fuera unas montañas a lo lejos como se te ocurra. Acuérdate que estamos pintando, estamos creando, no tengo una referencia exacta y entonces pues lo que usé de referencia pues es una pintura que tengo por ahí. Vamos aquí, aquí le ponemos como un poquito de color de rosa como si fueran flores a lo lejos. Se acuerdan que las flores a lo lejos pues no tienen detalles porque si le ponemos detalles pues se van a venir al frente. A lo lejos tenemos aquí como una florecita, bien a lo lejos. Las tenemos color de rosa y también las podemos tener en amarillo. Aquí le podemos poner algunas florecitas amarillas a lo lejos que solamente, si ven, pues solamente es una idea, una idea de que si hay florecitas por allá. Le ponemos un poquito de blanco al amarillo, ahí directamente y fíjense que es bien simple. Este es otro estilo, otra manera de pintar. Vamos a coger un poquito de verde con este otro pincel. Cogemos un poquito de verde y le vamos a hacer aquí como si fueran granitas. Voltea un poquito el pincel porque tiene un poquito más de pintura. Vamos aquí y le hacemos como si hubiera granitas así para arriba. Aquí abajo, pues entonces lo que hacemos es que le damos como si fueran grama, pero grama a lo lejos. Vamos a usar el pincel de esta manera y lo vamos a... Fíjense que es bien fácil. Aquí ya tenemos, voy a cambiar de pincel porque vamos a usar este otro pincel que es como, yo le digo que parece como una escobita. Uso un poquito de verde oscuro con un poquito de liquid para que corra un poquito. Y entonces pues le hacemos otro diferente textura para que se vean a lo lejos. Ya cuando lleguemos acá abajo, pues entonces le vamos a hacer como si fueran granitas así para arriba. A mí me gusta en esta área, en esta área de aquí, a mí me gusta coger el pincel o como dicen, como dicen, una brocha. Aquí, pues cogemos y lo usamos. Seguimos otra vez con el verde oscuro. En esta ocasión vamos a coger un poquito más de verde. Lo vamos a... Está un poquito... No está muy aguado, pero no importa porque lo que vamos a hacer... Voy a coger un poquito de... Para que corra un poquito de... De terpentina para que corra un poquito más. Y aquí lo puedes hacer de arriba para abajo, de abajo para arriba. Todo depende de lo que tú quieras conseguir. En esta ocasión, como queremos como si fueran granitas que están creciendo, pues lo que vamos a hacer, vamos a usar la brocha así subiéndola un poquito. Si los hacemos así para abajo, pues entonces ya van a quedar las gramas de otra manera. Otra vez un poquito más de pintura, porque esa se me acabó. Entonces, fíjate que aquí, pues lo hacemos... Podemos hacerlo un poquito más oscuro. ¿Por qué? Porque va a venir hacia el frente. Fíjense lo simple que puede ser... Que se puede hacer una pintura. Ahí se me cayó la coseta. Toda esta área la vamos a hacer de grama. La grama la podemos hacer para arriba, la podemos hacer para al lado, todo depende de cómo tú muevas el pincel. En este caso, pues es una brocha, de esas brochas de pintar casa. Vamos a hacer toda la parte de abajo. Vamos a coger otro poquito más de pintura, para que así acá, pues se vea un poquito más, más oscurita, porque, para que venga hacia el frente. Un poquito de líquido, para que corra. En esta pintura, pues ya se dieron cuenta que no estoy usando líquido. Entonces, no necesito que seque rápido, un poquito más de verde para esta área de aquí. Porque aquí es que vamos a hacer unas pequeñitas flores. No lo vamos a llenar todo de flores. Fíjense, aquí en la puntita, estoy cogiendo la puntita, para que aquí quede como si fueran ramitas. Cuando vemos bien al frente, pues ya saben que al frente, pues hay ramitas, y según va a lo lejos, pues las ramitas no se ven, no se están viendo. Se ven solamente como la silueta. Vamos aquí a terminar con esta área. Aquí no lo voy a pintar aquí atrás ahora, eso lo puedo hacer luego. Entonces, vamos aquí a hacerle como otro colorcito, como amarillocito, para que dé como un brillo, como un color más clarito. Por aquí le podemos poner un poquito de amarillo. Así parece que como que hubieran flores por acá detrás, hay flores amarillas. Si queremos, le podemos agregar un poquito, un poquitito nada más de color de rosa y se lo podemos poner por aquí. Para que, para que parezca que acá también hay florecitas a lo lejos. Para que haga balance, le ponemos el mismo color acá. Fíjense que estamos usando un pincel número 4, de cualquier marca, la marca que tengas, no importa la marca. Y aquí pues hacemos como si hubieran también algunas florecitas. Ahora le vamos a hacer, vamos a ir otra vez a las nubes, porque como que ya están un poquito más secas, le vamos a pasar un poquito de violeta por aquí, para darle la profundidad, para darle, que se vean como redonditas el volumen. Para darle volumen, lo que hacemos es que le ponemos un poquito de violeta o azul claro, gris, todo depende del color que tú le quieras poner. Si en esta área de aquí, yo digo, bueno, me quedó un poquito, yo la quiero un poquito más oscura, pues mira, simplemente le vas a agregar otro poquito de azul oscuro y ya puedes hacer una diferencia. Esto es lo bonito de la pintura de aceite, que puedes esperar un rato y puedes pintarle encima y cambiarle el color que quieras. Lo podemos llevar hasta acá abajito, vamos a llevarlo como un poquito para abajo. Ahora, si en esta área yo quiero que la nube caiga encima, en esta área, si yo quiero que la nube caiga encima aquí, porque eso supone que la nube va encima del cielo, no el cielo encima de las nubes. Entonces volvemos otra vez y le hacemos aquí como unas, en una formita, la que tú quieras, la que se te ocurre en ese momento, cosa de que se vea que las nubes están encima del cielo, no el cielo encima de las nubes. Eso es bien importante. Vamos a subir hasta aquí arriba. No tiene que ser si no quieres, pero tú puedes dar la forma que se te ocurre en ese momento. Le podemos poner aquí un poquito, mira, aquí un poquito de violeta para darle un poquito de volumen a estas nubes que están aquí y no se vean como flat, no se vean como solamente, como si fuera una pared. Si queremos también, cogemos el blanco completo y le podemos aquí hacerle como una coronita, como digo yo, y le hacemos la nube que tenga otra... Le podemos cambiar la forma de la nube como quieras. Acuérdense que la nube pues nunca es exactamente... Tú la miras y de momento te cambia. Entonces no te preocupes si cambia la forma de la nube. Tú le das la forma que se te ocurra, la que en ese momento tú tengas en la mente. Claro, es bien importante que veas nubes y así pues con el tiempo te las memorizas. Vamos aquí a darle un poquito de profundidad con el azul y entonces ahora le vamos a hacer unos arbolitos por aquí. Los arbolitos van a ser con el pincel número 4, otra vez, van a ser de lejos, no lo vamos a hacer muy grande, no le vamos a dar mucha forma porque si no se va a venir al frente y entonces eso no lo queremos. Fíjate que bien facilito, como si fuera un círculo mal hecho, como digo yo. Cogemos el verde y vamos a ponerle otro por aquí. Pequeños, los arbolitos tienen que ser pequeños porque si no pues se va a venir al frente y eso tú no lo quieres. Este lo vamos a ponerlo por aquí. Tú escoge donde tú quieras poner. En este caso pues son arbolitos. Le vamos a hacer otro, solamente otro aquí nada más. Vamos a hacerle uno aquí así como a la distancia. Entonces vamos a coger un pincel bien finito para hacerle el palito, para hacerle el tallito. Vamos a ver aquí, aquí tengo, aquí tengo otro pincel bien finitito para hacerle el, como digo yo, el palito. Puede ser verde, si no tienes el brown, mira, es bien facilito. Lo pones y lo bajas hasta donde tú quieras que esté el arbolito. Vamos a hacerlo aquí también, hasta aquí. Aquí lo hacemos, lo podemos hacer un poquito más para abajo si quieres. Pero acuérdate que si lo haces muy largo va a parecer que está, que está al frente. Y eso no lo queremos, estoy usando el color verde y le estoy, lo único que estoy haciendo es haciéndole como unos, unos palitos así para abajo. A mí me quedó un poquito mal, pero no importa, eso se arregla. Ahí tengo un Happy Mistake. Pero fíjate que todo se arregla. Vamos aquí y lo borramos. ¿Cómo lo vamos a borrar? Pues haciéndole, pasándole el mismo pincel en el color. Y entonces aquí le ponemos como una sombrita y a la misma vez se va un poquito al frente, a atrás, perdón, cogemos un poquito de verde y le hacemos con suavecito, no tiene que ser mucho. Aquí le podemos poner amarillo o blanco, como quieras, como se te ocurra. Y entonces esto le va a dar que se vaya un poquito hacia atrás. Si te fijas, están uno para atrás, otro un poquito al frente, uno así. Y esto te le da movimiento a la pintura. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer aquí como algunas florecitas con este mismo pincel. No lo vamos a rellenar todo de florecitas. Lo que vamos a hacer es unas cuantas florecitas aquí. Puede ser color de rosa, puede ser, mira, aquí tengo color de rosa. Puede ser un poquito más blanco. Todo depende de lo que tú quieras conseguir. Fíjate que lo vamos a hacer en el color, siempre en el color oscuro. ¿Por qué? Para que se note. Se puede notar en esta área de acá, pero tendrías que ponerle un poquito más de blanco. Y lo vamos a hacer ahorita para que veas. Esto es como si fueran un matocho, un matojal con flores. No le vamos a poner demasiadas flores en este caso. Le podemos poner blancas también. Cogemos un poquito de blanco. Aquí, déjame ver aquí, si le ponemos un poquito de blanco, serían esas margaritas silvestres que hay por ahí que son blancas. Quizás no se notan mucho porque son bien pequeñas. Fíjense que acá, pues también vamos a repetir un poquito del color de rosa con blanco. En ese color de rosa con blanco lo vamos a repetir acá para que le dé un poco de balance. Y al frente, pues le puedes hacer un poquito más grande. Porque estas ya están al frente. Estas más pequeñitas ya están en el medio. Esta de acá, pues ya no se nota mucho. No se ven los detalles porque está bien atrás. Fíjense la diferencia de una. Aquí, si le hago así un poquito más grande, pues se va a venir como si viniera para acá. Vamos aquí y le ponemos un poquito más grande para que se vea que viene hacia frente. Entonces, el espectador está al frente. Es comunicación directa. O sea, tú estás al frente y estás mirando hacia el cielo, estás mirando hacia los arbolitos que están allá a la distancia. Si queremos, a esta de aquí le podemos agregar un poquito más de blanco. Pero entonces, fíjate que tiene que ser pegadito. Si lo haces separado, pues se va a venir como un poquito hacia el frente. Es solamente la ilusión de que allá hay florecitas. Le podemos agregar un poquito de verde claro que ya viene hecho y uno lo puede hacer si quiere, pero yo digo, bueno, si ya viene hecho, pues ¿para qué lo voy a hacer? Le podemos agregar acá como si fueran unas ramitas a lo lejos. El verde clarito, pues te va a ayudar a que se vea para atrás. Si yo pongo este verde aquí, lo puedo hacer, pero entonces tiene que ser un poquito más grande. Porque si no, se va a perder. Claro, le puedes poner un poquito más pequeña si quieres, pero por lo general, tienen que ser un poquito más grande para que le voy a poner un poquito más de oscuro, de verde oscuro. Y le vamos a hacer estas ramitas de acá. Si no le quieres poner ramitas, no le tienes que poner ramitas. Lo puedes hacer de otra manera. Fíjense que rápido hicimos una pintura estilo impresionista, simple y fácil. Si tienen alguna pregunta, vamos ahora. Vamos dentro de un ratito. Voy a dejar la pintura aquí. Voy a cerrar la cámara. La cámara la tengo aquí al lado, donde estaba grabando el paisaje que estamos haciendo. Lo que voy a hacer es, la voy a apagar. Voy a apagarla.